hola chicos hoy vamos a jugar a más este juego lo voy a jugar así que eso lo voy a jugar y bueno como podrán ver tú jugando las partidas y ayer estuvo jugando con vicente online y se llamó a 5 mil like no a 10 mil likes vamos a jugar online con vicente vicente otra vez bueno no la primera vez si juan sobre el comienzo bueno y para jugar un link conscientes pero social pero eso lo voy a dejar para el siguiente vídeo y bueno vamos a empezar a jugar es un juego de galletas francotiradores todo esto vamos más los puntos blancos quiere decir que son nuestros amigos los puntos los puntos rojos quieren sin que no sólo es que son nuestros enemigos voy a matar este no no me mataron a mí ya tan rápido empiezan el ejército es un poco un poco machucón maldito y lo mate lo mate yo la flechita esa verde o verde quiere decir que es que que somos nosotros no matamos a uno y bueno y acá le tocas acá y hay un cuchillo y una pistolita creo que el cuchillo es mejor vamos a ver una trampita están por acá no están por acá no 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 me van a matar no 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 corre 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 no me morí qué uno vamos a matar cuando no sé qué cara pero que hila pero hay mataron otra vez puta lo voy a matar, lo voy a matar lo voy a matar uh, lo maté ahora maté dos maté dos personas las granadas son muy fuertes no, a la mierda a la mierda no, a la mierda no, 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 no quiero que me pegue con el cuchillo ya matamos tres y bueno, vamos a seguir matando no, 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 no no mueras Julián no, me maté me morí vamos, si o si eh, no, pero por qué no están en nuestro lado qué hacen en nuestro lado saquenlo de nuestro lado tienen cuchillo la escopeta me gusta quiero agarrar la escopeta no, la escopeta no a ver chicos, vamos a eh, somos el peor equipo por eso y uno se acabó de fuera y abandonó la partida ¿sabes qué vamos a perder? no perdimos chicos porque uno se fue de la partida y son es muy peor de nuestro equipo más un vamos Vamos a ver. Caja de botín. Botín, botín, botín. Fue nuevo. Bueno, vamos a jugar otra vez para ver si podemos ganar en esta. ¡Uh! Somos 10 jugadores. Ahora sí que sí, vamos a ganar. Somos 10 en mí. Sí, si perdemos, vamos a ver la partida. Bueno, ¡uh! Nos toca en este mapita. Este mapa me gusta. Porque hay escondites. No, 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 la puta mierda. No, ¿por qué empiezan lanzando una granada y me empezaron a matar? ¿Quién me mató después de este? ¡Uh! Nosotros ya matamos a dos. ¡Uh! Nosotros... Vamos a ganar. No, matenlo. No, lo quiero matar. No, lo quiero matar a este. No, este, 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 este. No, pero ¿por qué? Chicos, nos van a matar. Mal, maldito. Lo voy a pegar con el cuchillo. Eh, no, no, no. Me están disparando. Pero ¿por qué? Vamos a hacer un corte. El corte. Vale, ya me maté a mi primer víctima. Ahora hay que matar a este maldito. No, me morí. Ok, no, hay que matar. No. Vamos a ver. Descubrí un secreto que el cuchillo es mejor. Bien, ¿se puede uno? El otro equipo, ¿no? Si no, sería raro. Se abandonó. No, pero ¿por qué me están disparando? Odio al que me está disparando. Ahora lo voy a ver. Voy a sacar con mi cuchillo porque... Porque es muy bueno el cuchillo. Por eso lo quiero. No, matenlo. 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 ¿Lo maté? No, no lo maté. Yo no maté. Ah. Todavía sigo uno. ¿Sabes qué? Es que no. Voy a hacer. Esto voy a acabar con esos malditos. Maldito, corre. Yo no maté. Y por qué no me parece que quiero. Pero vamos a tener que hacer otro corte. Ya voy dos. Le llámate a dos. A dos personas. Este juego está muy bueno. Lo descargé. Sí, ya saben que el juego se consiguen. Descargan todo. Y nada más. Uh. Espero que no me meten. No, pero odio estas veranas. Ahora sí. Maldito. Maldito. No, no me... No, es porro de la partida. No. Hay que matar a los machos. ¿Quién está esperando? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, perdimos. Perdimos otra vez. No te la puedo creer. Ganaron ellos. Perdimos. 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 Te hiciste muy peor. Sí. Bien. Te hiciste peor que tu vecino, ¿no? ¿Qué son mis misiones? Misiones 4. Actualizar. Actualizar. Es mi avatar. Mi avatar es mi... Armas. Vamos a ver armas. Armas. Necesito armas. Armas buenas. Esto está muy bugeado. Ah, no es... Eh. Eh, no. Pero yo quiero... Quiero comprar. Yo quiero ir a la tienda. Puedo comprar. Oferta armas. No, pero esto es todo para pagar. Puedo comprar algo. Ah, señal. Ah, señal. A ver. A ver si hay algo para comprar. A ver. Quiero... Quiero un... Este arma. Vamos a abrir esta caja. A ver. Sí, gracias. Quiero abrir. A ver. Quiero... Quiero... Oro, oro, oro. Sí. Diez botiquines. Bueno. Bueno. Vamos a jugar a otra cosa. A ver. Vamos a jugar a otra cosa. Vamos a jugar al Pou. Sí. Al Pou. Vamos a ver cómo está. Vamos. Pero qué carajo. Está terriblemente... Se enfermó. Tengo que aprovechar de bañarlo. Primero bañate. Sí, bañate. Está hecho porcha, eh. Como la mierda está. Ni que jugar a nada. Creo que le tengo que dar... Vegetales. A ver Pou. O sea, ya sé que no te gusta esto. Pero tienes que comerlo. Mucho tienes que comer. Brócoli. Toma... Col. Tomate. Pepino. Papas fritas. Come, Pou, come. Cómo no te van a gustar. Hay que ponerlo contento. Estoy contento. Pequeño salud. Pasión de salud. Ahora que... El Pou necesita dormir. Si necesita dormir. Primero le vamos. Ahora tengo que comprarte la porción de energía. Listo. Perfectamente arreglado. ¿Ves? Así es como hace cuerpo. Sí. Es tan trabajo que tengo. Y ahora juguemos a otra cosa. Al Army Stickman 2. Al Army Ropero Stickman 2. Bueno, pero hoy no es la tercera parte. Otro día vamos a hacer la tercera parte. Es mejor no vamos a jugar este juego. Vamos a ver en Play Store. Que tenemos para instalar. Lo que tenemos. A ver. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Primero para eso Y bueno chicos Acá vamos a despedir el video